... Volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más Que Política y en esta segunda parte vamos a hablar de Gran Canaria, de los 21 municipios de esta isla redonda, porque para ello tenemos con nosotros a la consejera del Cabildo Insular de Gran Canaria, consejera de Industria, Comercio y Artesanía por Nueva Canaria, doña Minerva Alonso Santana. Muy buenas tardes, estoy bienvenida. Buenas tardes Paco, a ti y a los televidentes. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. Toca hablar de Gran Canaria. Sí. Y toca hablar de... De la isla redonda, sí. Para empezar, me gustaría empezar haciendo la colaboración de estos ya más de 100 días de gobierno. Bueno, en general, en Cabildo, la valoración ha sido muy positiva y el presidente ha expresado a través de esos artículos de opinión y de esas convocatorias a los medios, ha informado a la ciudadanía de esas 100 principales acciones que se han desarrollado durante estos 100 primeros días, donde han destacado muchísimos compromisos que ya adquirió antes de asumir la presidencia del Cabildo, como el Plan de Choque contra la Pobreza y también el Plan de Empleo Social, que ya son una realidad en Gran Canaria, además de otras iniciativas relacionadas, por ejemplo, con el Consejo Insular de la Energía, muy importante para la sostenibilidad medioambiental, pero también para la economía de la isla. El Consejo Insular de Corporaciones Locales, que se ha reactivado, era un órgano que no funcionó en los cuatro años anteriores y se ha reactivado esa coordinación y esa comunicación con los 21 municipios, y otra serie de acciones como el órgano de prevención de desahucios, relacionadas y centradas en las personas, pero también en sectores estratégicos para potenciar la economía de la isla. Consejera, como decíamos, de Industria, Comercio y Artesanía. Me gustaría ir haciendo un poco un repaso a las diferentes áreas, pero actualmente me gustaría empezar, ¿cuál es la situación actualmente de Gran Canaria? Bueno, en Gran Canaria me encuentro con un área que lo primero que tengo que hacer es conocer en profundidad, conocer cómo funciona la consejería, conocer todos los departamentos y servicios y programas que lleva a cabo esta consejería, y después dirigirme a los sectores. Este gobierno del Cabildo, que lidera Antonio Morales, pues plantea políticas de la mano de la colectividad, porque no se entienden otras políticas, por lo menos nuestro proyecto no lo entiende, sino es de la mano de la colectividad. Y la segunda acción que realicé fue reunirme con todos los sectores implicados en la gestión de la consejería. En mi caso fueron artesanos y artesanas de Gran Canaria, fueron el sector comercial, a través de las asociaciones de empresarios y empresarias de Gran Canaria y federaciones, y también con los diseñadores y diseñadoras que están dentro del programa Gran Canaria Moda Cálida. Pues conociendo la realidad de la consejería, la realidad técnica, y conociendo después la realidad de la calle, pues se han establecido una conexión entre el programa de gobierno y las necesidades del sector. Y en eso estamos trabajando, en impulsar ahora iniciativas que hemos compartido con los sectores implicados en la gestión. Por lo cual, ¿qué le ha transmitido cara a área? Pues en cuestión de los artesanos, ellos están muy preocupados con una preocupación que también tiene FEDAC, que es la supervivencia del oficio tradicional. Es muy difícil que el oficio tradicional, los alfareros, los marroquineros, los cuchilleros, tengan hoy discípulos. Entonces, es muy importante que sobreviva este oficio tradicional, y la FEDAC de lo que se encarga es de esto, además de recoger publicaciones y en medios audiovisuales, estos oficios para si algún día desaparecen, cualquiera que esté interesado en aprender, tenga a disposición, a su disposición, pues esos recursos para aprender el oficio tradicional. Pero mientras tanto, sí vamos a hacer un trabajo de intentar que se revaloricen la sociedad de Gran Canaria, el oficio tradicional, y es muy importante que esté arraigado en nuestra sociedad, y en cuanto a eso vamos a establecer varias líneas de actuación, además del tema de la comercialización. Los artesanos sabemos que es una profesión muy difícil, ellos tienen unos impuestos como cualquier otro autónomo, no tienen ninguna especificidad, y además les resulta comercializar el producto también difícil, porque recordemos que es un producto de primera calidad, de donde una materia prima se saca un producto artesanal, e incluso obras de arte. Entonces también las líneas de comercialización son las que estamos tratando de impulsar en todo el tema del sector artesanal, además de otros aspectos que lleva FEDAC, que también son muy importantes, como el patrimonio audiovisual y fotográfico de Gran Canaria y la carta etnográfica. ¿Tenemos buenos diseñadores en Gran Canaria? Muy buenos, muy buenos diseñadores. Hay una industria de la moda en Gran Canaria, de hecho yo me encuentro con un programa maduro y consolidado, lo que necesita de mayor proyección a nivel, primero que se consolide bien en las Islas Canarias, y de mayor proyección a nivel nacional e internacional. Y en eso ya estamos trabajando, ya tenemos diversas acciones relacionadas con puntos de venta en Madrid, y otras que iremos anunciando cuando se vayan materializando. De esas reuniones que ha tenido con diferentes municipios, donde se ha acercado y ha ido escuchando a los diferentes alcaldes, concejales, concejales, alcaldesas, ¿qué conclusiones van sacando? Bueno, en general, en las visitas a los municipios y las reuniones que he tenido de coordinación con los municipios, la principal preocupación de los municipios son las zonas comerciales abiertas. El programa de potenciación de zonas comerciales abiertas, las obras en Telde para que los ciudadanos que nos escuchan, en Ciudadana, por ejemplo, la peatonal de San Gregorio, o en Arucas, la zona del casco histórico, o hay otros ejemplos muy importantes, como la avenida de Canarias, también el resto de peatonalización que se hizo, ha supuesto para los municipios una importante transformación socioeconómica. Entonces, lo que más me suelen trasladar los alcaldes y alcaldesas es la importancia de que se renueve ese convenio, que estamos a la espera de que el gobierno de Canarias nos confirme la renovación o no de ese convenio para que cofinancie el Cabildo, y es lo más que preocupa, porque eso ha supuesto una repercusión muy importante en la economía y también en la cohesión social de los municipios. Se han convertido en espacios de trasiego de gente, de no solo ir a comprar, sino de tomarte un café en una terraza, y por eso nosotros queremos seguir apostando junto con los municipios por este programa. Pero aquí tenemos un problema en Telde. ¿En Telde? Con la zona comercial abierta de San Gregorio. La crisis, no sé si es la desidia o la despreocupación, se han generado muchos locales que cierran. Sí, eso ha sido un proceso progresivo, que ha sucedido a lo largo de los años, sobre todo por el tema de la crisis, pero yo creo que la zona comercial abierta de San Gregorio tiene muchas posibilidades, muchísimas posibilidades. Telde tiene un plan director de las zonas comerciales abiertas, entre las que está San Gregorio, no solo existe San Gregorio, hay otras. Y ese plan director queda por finalizar, por lo tanto con la renovación de ese convenio existen muchas posibilidades para que San Gregorio siga creciendo. No soy tan pesimista yo con que la zona comercial abierta de San Gregorio haya tocado fondo. Yo creo que lo observo en la calle y también en la apertura de algunos locales, también se han anunciado recientemente en medios de comunicación, aunque no tengo constancia, de la intención de abrir algunos locales, algunas franquicias. Entonces yo creo que eso es positivo para crear dinámica en esta zona comercial abierta y que soy muy optimista si logramos crear sinergias entre Ayuntamiento, Cabildo y Asociación de Empresarios y Empresarias de San Gregorio. Creo que podemos superar esta situación. ¿Has tenido reuniones con los empresarios de San Gregorio? Sí, sí he tenido reuniones. Me he reunido con todas las asociaciones de empresarios de Gran Canaria. ¿De todos? De todas, con todas. San Gregorio, me reuní con la Asociación de Empresarios de San Gregorio. Expresaron la necesidad de esa ampliación del programa de mejora de obras y sobre todo el tema de la dinamización, que en eso ya estamos trabajando para las nuevas líneas de subvenciones del año 2016 con algunos cambios en la convocatoria porque sí consideramos desde el Cabildo que los dineros públicos tienen que estar destinados a un buen fin. En este caso es dinamización comercial y lo que le plantea como responsable público a las asociaciones de empresarios es que ese dinero tiene que estar empleado de forma coherente con el objetivo que es la dinamización comercial. Y en ese sentido vamos a trabajar de la mano en una mesa de comercio insular donde están invitados también los ayuntamientos a través de las mancomunidades, los pequeños y los grandes están por sí mismos representados y las asociaciones de empresarios para trabajar de manera coherente la dinamización comercial en los municipios y de la mano de los ayuntamientos, que sean actuaciones coordinadas. ¿Y entre ayuntamientos, empresarios, Cabildo? Sí, con los criterios que marque el Cabildo en su convocatoria pero luego una coordinación entre las acciones de dinamización de las asociaciones de empresarios con las acciones de dinamización que realiza el ayuntamiento. Es la lógica que se produzca así, que se tenga que producir de esa manera. En esas reuniones que han mantenido con las diferentes asociaciones ¿se divide la isla o todos tienen el mismo concepto? La zona sur, los empresarios de la zona sur les dice nuestras carencias, nuestras necesidades, nuestras demandas son estas, suroeste es otra, el norte es otra. Sí es cierto que las asociaciones tienen cierto corporativismo por mancomunidad a excepción de Las Palmas que existen, coexisten como unas 10 asociaciones y la realidad es totalmente diferente de Siete Palmas donde hay una a Puerto Cantera o a Mesa y López o a Triana. Las realidades son completamente diferentes y las necesidades son diferentes. Pero sí es cierto que los municipios pequeños conformados por mancomunidades sí tienen criterios y necesidades comunes. Un ejemplo es el norte. El norte tiene necesidades comunes porque el norte tiene unas dificultades en infraestructuras y en servicios que al sector comercial también les perjudica. Por lo tanto, son asociaciones que sí me han expresado con criterios comunes sus necesidades y sus preocupaciones. ¿En esa reunión han participado los políticos que gobiernan en los diferentes municipios o ha ido directamente desde el Cabildo con esas asociaciones empresarias? No, las reuniones han sido con asociaciones únicamente y en la mesa de comercio que se constituirá antes del 31 de diciembre ahí sí ya está el sector comercial la Cámara de Comercio Federación y representatividad de mancomunidades como decía antes y de asociaciones de empresarios. Ahí sí vamos a estar todos juntos. ¿Objetivo? El objetivo es plantear un plan integral de dinamización comercial en la isla de Gran Canaria consensuado con los municipios y con las necesidades del sector. Ese es el principal objetivo y que lleguemos a lo que queremos llegar que es a diversificar la economía y a que se genere empleo. ¿Esa es la mayor preocupación que tiene? ¿Generar empleo? Vamos a ver es muy importante diversificar la economía en Gran Canaria. El tema de la energía que ha expuesto el presidente en muchas ocasiones y que se le etiqueta y se le caracteriza por esa apuesta incansable que tiene Antonio Morales en este sentido es un tema muy importante y estratégico para Gran Canaria pero también lo son otros aspectos como el tema el sector comercial a través de las zonas comerciales abiertas las pymes y las micropymes son las principales generadoras de empleo y cuando hay empleo hay cohesión social. Entonces, claro que hay una apuesta firme porque haya empleo en la isla porque haya bienestar social en la isla. En el tema de energía pues el presidente del Cabildo y el ministro canario de Industria pues no van de la mano. No van de la mano sino estarían en el mismo partido. No van de la mano. Está claro que no existe la misma apuesta para las islas canarias el ministro Soria y ya lo ha demostrado por mis actos me conocerá dice el dicho ya él lo ha demostrado con hechos y Antonio sí también lo ha demostrado con hechos y lo está demostrando como presidente del Cabildo de Gran Canaria. ¿Mantendrá usted alguna reunión con el ministro de Industria y Comercio? Bueno, yo en principio ya la he mantenido con el consejero de Industria del gobierno de Canarias junto al presidente y si hay que llegar a Madrid pues se llega a Madrid por el desarrollo social y económico de Gran Canaria vamos a donde haya que ir. Ese es el reto. Pues hablamos de la reunión que ha mantenido usted con el presidente del gobierno de Canarias y con el consejero. El consejero con el presidente del Cabildo y el consejero. Ah, el consejero. Pues nada, exponerle todas las necesidades una vez reunida con los sectores pues sí ya teníamos una serie de necesidades y de informes tanto técnicos de la consejería en materia de industria y comercio como la propia información recabada en todas las reuniones y sí ya tenemos varias iniciativas que llevar a cabo que por supuesto necesitamos una apuesta del gobierno de Canarias junto a estas iniciativas que intenta plantear el Cabildo con un plan de actuación en los parques empresariales y zonas industriales también con la renovación del convenio de obras en zonas comerciales abiertas es muy importante que nos apoyen algunas cuestiones relacionadas con el sector artesano hay que mimar al sector artesano y le hemos planteado al gobierno de Canarias también algunas iniciativas en este sentido y también le llegaremos a plantear cuando esté redactado ese plan integral de dinamización comercial Vio por lo menos le transmitió buenas sensaciones de querer colaborar participar bueno en principio hay una predisposición al consenso y eso es muy importante cuando se trata entre administraciones y ahora esperamos noticias una vez haya recibido los informes de la Consejería de Industria y Comercio pues esperamos noticias a ver qué encaje presupuestario tiene o qué dinero hay para eso en el gobierno de Canarias para que también el cabildo se organice presupuestariamente y pueda apostar también con los dineros públicos para desarrollar esas acciones un reto muy importante en lo que se marca en esta legislatura Sí, sí, es muy importante y muy ilusionante también porque tiene capacidad transformadora entonces si logramos que se transforme la realidad en el sector comercial e industrial de Gran Canaria eso va a repercutir directamente en la ciudadanía por lo tanto es importante es ambicioso pero es muy ilusionante cuando la Sina dice el presidente del cabildo oye que vas a llevar industria, comercio ¿cómo se le quedó el cuerpo? Bueno la verdad que yo siempre he estado conectada al ámbito social por mi profesión y porque me he sentido siempre muy identificada con el ámbito social con el sector de la discapacidad pero siempre he sido una enamorada del tema del empleo por lo tanto lo acogí como un reto como un reto muy importante y trasladar esa atracción que yo tenía hacia la materia del empleo trasladarla al comercio y a la industria que tiene mucho que ver y a todo lo que tenga que ver con transformar la economía en Gran Canaria un reto personal también como no es un reto político pero también personal y me puse a la tarea pues desde el minuto uno que llegué a la consejería hasta el momento que sigo adelante con ello pero es que asume usted el rol decir vamos a intentar desde aquí crear empleo que es una de las primeras demandas o uno de los primeros problemas que tienen muchos ciudadanos es que indirectamente lo que decía antes son desde mi punto de vista son áreas estratégicas indirectamente se crea empleo con moda cálida indirectamente se crea empleo alrededor de moda cálida se mueven muchas empresas que crean empleo en el sector industrial si hacemos una apuesta no solo en el ámbito de actuación que se creará empleo si existe al final un plan de actuación en las infraestructuras y también en el área de sostenibilidad o de IMAG de MAGI que es todo lo que tiene que ver con eficiencia energética en polígonos industriales etcétera para que la gente un poco me entienda eso también va a crear empleo a la larga porque se abren unos nichos unos nuevos huecos de mercado en el sector comercial igual si van bien las zonas comerciales abiertas abrirán más comercios se tendrán que contratar a más personas abrirán más cafeterías con terrazas y así es una especie de feedback de retroalimentación a eso me refiero cuando digo que apostar por la industria y el comercio es apostar también por la generación de empleo que es una de las principales demandas que tienen los ciudadanos efectivamente y si alcanzamos eso a través de industria y comercio a través de energía y desarrollo económico que es otra consejería importante que fue una apuesta también de este presidente Antonio Morales de crear una consejería de energía desarrollo económico pues es otro proyecto estratégico y eso en definitiva va a redundar pues en en la economía de la isla y en lo que comentaba antes que la gente esté mejor en el bienestar social de la isla de Gran Canaria ¿Qué valoración hace del equipo de trabajo que está al lado suyo? Bueno pues yo me he encontrado un buen equipo técnico en el Cabildo de Gran Canaria y en FEDAC en FEDAC me he encontrado un equipo técnico muy cualificado y además con vocación que es muy importante cuando se trabajan las señas de identidad la cultura es muy importante que haya vocación y en FEDAC además de ser pues gente cualificada gente con vocación hacia lo que hace que le gusta que está motivada y en industria y comercio también me he encontrado con un equipo cualificado y con muchas ganas de trabajar ¿No cree que tenemos una necesidad de entidad como Canario? Sí de autoestima se refiere no solo de autoestima sino de decir oye que aquellos que nos visitan pues tienen que conocer nuestra artesanía nuestra 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 cultura nuestra seña de entidad deportiva es una de las carencias que he notado cuando vamos a la zona sur pues una paella oye esto no es Valencia un tablao flamenco oye yo no quiero despreciar a nadie pero oye pero yo para ver un tablao flamenco no me voy a Puerto Rico ni a aprender inglés iría a Andalucía Esas son iniciativas privadas que uno no puede controlar que es cierto que yo las he visto sobre todo en el sur pero tenemos mucho camino que recorrer en cuanto a esto en cuanto a relacionar el turismo el turismo con el con nuestra cultura es muy muy importante estamos desde FEDAD tratando de impulsar la obra del faro que es una obra muy importante es un centro de interpretación etnográfico que ha costado mucho trabajo y muchos años porque ese faro pertenece a la autoridad portuaria y solo la cesión costó muchos años ahora estamos en el desarrollo de la obra tiene que finalizar a 31 de diciembre lo que han habido unos problemas en los trámites en un modificado porque se encontraron termitas en unas vigas y eso ha supuesto unos cambios en el presupuesto pero ese es un ejemplo de cómo en una zona turística muy importante la principal de la isla va a haber un emblema y un contenido alrededor de él donde se revalorice la cultura canaria y ahí va a haber una oportunidad junto con turismo con el patronato de turismo en coordinación con Inés Jiménez la consejera de turismo de hacer un trabajo importante para dar a conocer a todo turista que pase por allí por Melonera en el faro puede dar a conocer nuestra cultura canaria porque hablamos de nuestra artesanía pero después nos la promocionamos no la ofrecemos no la damos a conocer tenemos dos ferias de todas maneras en el sur dos ferias de artesanía que organiza FEDAC una en primavera y otra en verano que son muy visitadas por los turistas y tratamos de seguir apostando por esas dos ferias que son líneas de comercialización de FEDAC luego hay otras iniciativas que estoy gestionando con los municipios turísticos para colocar mercados artesanales de calidad de FEDAC en esos municipios turísticos pero que estoy iniciando las gestiones para intentar colocar allí mercados de FEDAC porque es muy importante también que los turistas conozcan la artesanía y la consuman ¿y la demanda? sí ella no viene a comprar productos chinos no está claro de todas maneras yo estuve en la feria en este el verano en la feria abajo en el faro y la verdad que es una feria muy muy visitada muy visitada sobre todo por turistas y invito a toda la ciudadanía de Gran Canaria que se pase también por allí y conozca lo que hacen los artesanos y las artesanas de Gran Canaria ¿hablamos de proyectos? hablamos ¿proyectos? proyectos pues nada como comentaba antes el plan de actuación en polígonos industriales estamos ya en marcha para concluirlo con los informes de ayuntamientos que hoy me reuní con los ayuntamientos para eso hablamos también de un plan de actuación en mercados dirigidos a la modernización ya tenemos un estudio previo desde la consejería y espero también conocer las necesidades de los municipios que hoy también se los expresé y me lo tienen que enviar por escrito hablamos de renovar el convenio muy importante para continuar las obras en las zonas comerciales abiertas y también del punto de venta que el año que viene tendremos en Madrid de Gran Canaria moda cálida eso va a ser un hecho ya se gestionó este mes de septiembre y ya el año que viene tendremos punto de venta moda cálida para que los compradores europeos vayan a Madrid y tengan un día allí de ventas y además también un app para tratar de colocar las temporadas en una aplicación móvil las temporadas de los diseñadores y diseñadoras de moda cálida en una aplicación móvil e intentar que tengo que iniciar las gestiones con distintos puntos turísticos para que se puedan descargar el código y puedan acceder a los puntos de venta y a ver las temporadas de los diseñadores esa es otra de las de los proyectos más inminentes en los que estamos trabajando habla usted de los diferentes municipios 21 municipios ¿ha estado en todo? no todavía me quedan algunos todavía me quedan no he tenido tiempo en tres meses de reunirme con tanta gente de hacer tanto trabajo he estado en Santa Lucía he estado en Galdar he estado he estado en Telde porque soy teldense y para mí ha sido más fácil me queda a Wimes que voy la semana que viene ¿se le hace corto el día? cortísimo es que me llega la noche en nada me llega la noche en nada en nada y luego es hasta difícil quedarse dormido pensando en lo que tienes que hacer al siguiente día pero bien contenta porque están saliendo las cosas las cosas bien y vamos a ver si se van materializando todos esos proyectos que tenemos la veo ilusionada sí estoy muy contenta estoy ilusionada porque tenemos lo que comentaba antes un reto por delante que puede tener esa capacidad transformadora para la isla de cambiar la imagen imagen de la isla hombre claro las zonas comerciales abiertas ya han sufrido un cambio importante si continuamos con las mejoras y las obras pues seguirán mejorando cualitativamente la estética y también cuantitativamente los visitantes visitarán más las zonas comerciales abiertas las zonas industriales hay algunas ya tenemos un informe que nos expresa que las dotaciones básicas que son aceras asfaltados pues el nivel es bajo en general aunque tenemos algunas excepciones entonces la estética también va a cambiar en lo que se refiere a industria y comercio de aportar por los pequeños y medianos empresarios en eso estamos en eso estamos apoyando a las pymes van a tener una representación en esa mesa de comercio y en realidad lo que coexiste en las zonas comerciales abiertas son micropymes y pymes los pequeños autónomos son la mayoría por lo tanto es una apuesta del cabildo hacia las micropymes y las pymes los autónomos y las pequeñas y medianas empresas cabildo de 21 municipios de 21 sí de 21 digo porque siempre se ha hablado de tendencias con la cual esa nunca ha sido su línea política yo soy consejera de Gran Canaria de los ciudadanos que me han votado pero también de los ciudadanos que no me han votado a mí al presidente de Gran Canaria del cabildo de Gran Canaria Antonio Morales y con esa premisa con esa premisa voy a todos los municipios y me reúno con todas las asociaciones con todos los artesanos con esa premisa por delante en donde porque usted ha hecho mención y es algo importante donde hemos podido fallar para no poder seguir esa tradición de los artesanos yo creo que es una apuesta tenemos que hacer una apuesta política una apuesta política desde la ley de artesanía del gobierno de Canarias hasta llegar al ayuntamiento más pequeño yo creo que es apuesta política las leyes la hacen al final se aprueban en el parlamento en el parlamento de Canarias donde son políticos los que votan y yo creo que es una apuesta política sin lugar a duda además también de una colaboración y de un esfuerzo por parte del sector ojo que recordemos que los artesanos también y las artesanas tienen algunos de ellos son autónomos pero también hay que hacer como cualquier empresa familiar o cualquier autónomo que tiene que poner de su parte para sacar a su empresa adelante pues igual pasa con los artesanos pero el tema de la cultura canaria es una apuesta política está clarísimo esto no sucede en el país vasco por ejemplo que tienen una apuesta por su cultura muy importante sin entrar en otro tipo de debate pero sí pero es una apuesta por lo de ellos que reconoce lo de ellos apoyan a lo de ellos pero aquí apoyamos a los chinos por eso comentaba que el tema de las señas de identidad es algo muy arraigado si se trabaja y si se es un reto importante desde la FEDA sí es un reto muy importante que no da con cuatro años soy realista es decir crear conciencia no se hace en cuatro años y también otro planteamiento que he realizado desde FEDAC y que estoy estudiando las posibilidades es crear conciencia en un adulto es difícil ya vamos a plantar las semillas ahí ya voy crear la conciencia es hay que hacer un trabajo con los menores entonces hay que hacerlo desde FEDAC estoy planteándome alguna iniciativa en ese sentido y viendo de qué manera se puede articular en los 21 municipios porque es difícil pero no sólo desde artesanía se debe hacer desde otras áreas desde el gobierno de Canarias una apuesta con los menores ahí sí podemos crear conciencia aquí en este municipio hubo un proyecto muy importante durante muchos años que fue el proyecto vereda y los alumnos mejor evaluados en contenidos canarios en valores y actitudes eran los alumnos teldenses y las alumnas teldenses entonces va en lo que comentaba antes en apuestas políticas si los proyectos son buenos y la valoración buena ¿por qué se los carga? porque no no hay una apuesta política por ese proyecto o median intereses de otro tipo partidistas no lo sé no lo sé pero es importante estar en política para mirar el bien común teniendo nosotros nuestros partidos nuestros proyectos que están al margen pero a la vez se dan la mano pero hay que tener muy claro eso cuando uno ocupa un puesto de responsabilidad en una administración pública pero hablaba usted de un proyecto de vereda donde los niños son niños no son políticos no tiene ideología se han beneficiado la valoración está ahí de ese proyecto y de esos niños por lo cual si es bueno para los niños ¿por qué no se sigue con esa línea? porque las decisiones que adopta un partido un partido perdón un gobierno ellos en su momento no dieron explicación de por qué por lo cual lo que es bueno para los ciudadanos es malo para un partido ¿por qué no lo dice ese partido? generalmente una actuación política responsable debe dar explicaciones y rendir cuentas generalmente debe ser así y como decía antes ir de la mano de la colectividad en este caso si era un tema educativo se tenía que haber hecho una consulta a la comunidad educativa antes de cargarse esa es mi opinión ¿cómo funcionaría yo en política? hago una consulta y voy de la mano de esa consulta de la comunidad educativa ¿por qué hay problemas económicos? pues intento articular medidas con la comunidad educativa para reducir de una manera de otra pero no cargar esa sería la postura de un gobierno diferente a la que se cargó a la de ese gobierno que se cargó ese programa que fue cargárselo sin consultar a la comunidad educativa y sin dar explicaciones además de por qué se lo cargaba por lo tanto yo como no estaba dentro de ese gobierno ni participé de ese gobierno no sé los motivos porque nunca lo explicaron ni a los que éramos oposición ni lo explicaron tampoco a la ciudadanía ni a la comunidad educativa que era el sector más afectado por lo tanto no tengo respuesta que darle con respecto a eso usted ha vivido la política municipal y ahora está viviendo la política insular ¿nota la diferencia? sí mucho es diferente la política municipal es muy bonita es también muy muy sacrificada yo que soy maestra de educación especial la asemejo mucho a mi trabajo porque con los niños con necesidades educativas hay que trabajar mucho hay que trabajar mucho 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 para ver un logro pequeñito pero cuando alcanzas ese logro pequeñito te vuelves loca de alegría es una gran satisfacción para el maestro de educación especial ver como un niño con necesidades pues alcanza un logro pues igual es la política municipal es de mucho 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 esfuerzo de mucho mucho sacrificio pero cuando ves la piedrita o ves pues causa una enorme satisfacción en la política insular es diferente es un es no tienes tanto no tienes el contacto directo con el problema o con esa satisfacción que la ves la ves ahí la puedes tocar es totalmente diferente es de tener un pensamiento más global más estratégico de isla es muy diferente si pero ahora se la han multiplicado a los alumnos son de un municipio de un municipio son 21 si si pero solo en industria comercio y artesanía no en todo no en todo y al final cuando eres concejal o concejala y estás en el gobierno al final te conviertes en concejal aunque lleves educación vas por la calle y atiendes a los ciudadanos que tienen un problema en una acera y te implicas y lo haces y te mueves y hablas con el compañero es otra cosa y usted me va a decir que ahora como consejera no lo va a hacer también lo hago también lo hago también lo hago que yo sigo sigo viviendo en Telde y eso también lo he hecho con problemas pues eso de un barrio que me han llamado que me he encontrado por la calle o que en cualquier situación también eso lo he hecho pero porque ya va en el ADN eso es la gratificación de la política sí tiene cosas que son desagradecidas tiene cosas pues negativas pero luego cuando alcanzas el logro como decía antes cuando lo lo transfería yo a mi situación de maestra con mis niños pues sientes la misma satisfacción ¿Echa de menos el sistema educativo? a veces sí ¿qué? a veces sí lo he echado de menos porque es vocacional entonces sí he echado de menos el olor del colegio lo he echado de menos a veces pero bueno ahora tengo este reto y voy a seguir ¿un reto o responsabilidad? un reto y una responsabilidad las dos cosas una responsabilidad importante para mi es un honor y una responsabilidad acompañar a Antonio Morales en el cabildo de Gran Canaria acompañarlo en este proyecto para Gran Canaria pero también es un reto un reto personal y político está claro como es para el resto de mis compañeros del cabildo de Gran Canaria pero un reto todavía más que asumible ¿no? un reto para mí muy importante por la situación económica la situación de crisis muchos empresarios muchos autónomos que dejan sus negocios cierran algunos que han perdido incluso sus casas porque en su momento hipotecaron sus propiedades para montar esa empresa asumen han habido situaciones muy muy difíciles causadas por la crisis mundial que nos tocó a todos y a Canarias aún más pero yo creo que si se pueden sentar las bases no vamos a solucionar en cuatro años un problema que es estructural pero si se pueden sentar las bases para que Gran Canaria tenga un futuro mejor ¿tendré? estoy convencida si no no estaría aquí soy una idealista estoy convencida de ello ¿de que va a haber un cambio? sí de que va a haber un cambio en la isla bueno yo creo que ya se nota que ya se percibe incluso en Telde noto yo el cambio ¿eso le transmite las diferentes corporaciones en diferentes municipios? sí y me lo transmite también la ciudadanía la ciudadanía incluso de otros municipios y la ciudadanía de Telde me lo transmite y no sé será una percepción mía pero yo lo comentaba el otro día en un medio de comunicación la percepción de la ciudadanía es que hay más orden que hay un programa que que hay muchas dificultades pero se sabe a lo que se viene a trabajar entonces yo sí tengo esa percepción de que hay más orden y de que las cosas van a ir mejor ahora Gran Canaria también juega un gran papel en las próximas elecciones del 20 de diciembre sí en eso estamos todavía no hay nada cerrado pero estamos como conocerán los ciudadanos y las ciudadanas por los medios de comunicación en una posible en negociaciones con una posible alianza con el Partido Socialista hemos visto hemos visto la participación en el Congreso de Diputados y la participación positiva de los dos en este caso por parte de Pedro Quevedo como ahora más los dos representantes de los partidos nacionalistas carencia por parte también de los representantes de otras formaciones políticas a nivel nacional sí es muy importante a ver la presencia en Madrid es muy importante para nosotros es muy muy importante que en Madrid sobre todo si hay un cambio de gobierno que eso esperamos todos y todas que haya un cambio de gobierno pues que la voz de Canarias pues sea representada por Canarios y Canarias y que sea tenida en cuenta entonces la presencia nuestra en Madrid pues claro que la consideramos muy importante y que sea una presencia activa como la ha sido hasta ahora con Pedro Quevedo si damos atrás un poco al tiempo y no nos vamos muy lejos nos vamos meses nada más atrás ese apoyo que recibió de la masa social de Gran Canaria el presidente del Cabildo ¿cómo lo ha hablado? es una es que el presidente del Cabildo Antonio Morales ya tiene tras de sí pues una experiencia en la gestión intachable tiene un compromiso muy importante no solo lo tenía con el municipio de Agüime sino fue transgresor en el tema de la energía un compromiso con Gran Canaria y con las Islas Canarias en cuanto a este tema entonces siempre fue un alcalde muy querido en el resto de la isla y yo creo que la gente de Gran Canaria ha depositado en él todas sus esperanzas porque conocen su trayectoria de Agüime y también creo que en estos tres meses no ha defraudado aún a ningún ciudadano y ciudadana porque ha ido cumpliendo poco a poco son tres meses nada más pero ha ido plantando la semilla poniendo los cimientos de algunos compromisos muy importantes que asumió antes de que fuese presidente del Cabildo ¿usted cree que en tres meses va a defraudar lo que no ha defraudado durante años y años al frente de la cooperación municipal en el municipio de Agüime? es que lo que veo yo es que la gente está ilusionada con Antonio Morales a veces acompañándolo en algún acto los ciudadanos y ciudadanas de los municipios como los saludan cariñosamente como le dan ánimos como le dan las gracias entonces eso es muy importante y también es un refuerzo para él para seguir adelante con este proyecto pues seguiremos hablando de ese proyecto y seguiremos hablando de la Consejería de Industria de Comercio y Artesanía de la labor que va a ser y va a desempeñar en los próximos meses en los próximos años al frente de la misma doña Minerva gracias por estar con nosotros gracias a ustedes y acercarnos a la actualidad de Gran Canaria nos vamos y dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 hoy hemos cerrado hablando de Gran Canaria hemos hablado con la Consejera de Industria de Comercio y Artesanía del Cabildo Insular de Gran Canaria doña Minerva Alonso Santana gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de información en primera persona de la mano de nuestros invitados y Santa была y en otras y y y y y y y No, 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 no